Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a esta casa. A esta casa que es tu casa, la Casa de Rosina en YouTube. Y acuérdate, también tengo página en Facebook que se llama igual, la Casa de Rosina. Ahora vamos a aprender algo que he tenido muchísima petición. Vamos a hacer unos moldes. Esos moldes mágicos, hermosos, y que te voy a explicar por qué. Porque estos moldes que vamos a hacer son únicos. Son exactamente como si tuvieras un maniquí. Porque son tuyos, con tus medidas. Pero ya vas a saber el procedimiento y puedes hacer muchísimos más. Son unos moldes muy sencillos, pero que te vas a sentir a gusto. Porque a veces uno maneja tallas, dependiendo de la talla que tengas, y o te queda muy grande en los hombros, o te queda muy chiquito del busto, o te queda muy chica de la cintura. ¿Sabes qué va a hacer? Estos moldes son con tus medidas. Y los vas a prender rapidísimo. Pero antes de irnos a hacer los moldes, voy a enviar un saludo de veras muy dulce y muy de mi corazón. A esa personita que está muy enferma, que está muy enferma y estuve pensando mucho en ella, porque tiene una enfermedad muy difícil y que ella se siente a gusto aquí en la casa. Y le digo, pues tú puedes entrar las veces que quieras. Yo nada más te diría, a veces tiene uno que aceptar la vida que le toca. Por algo te toca. Así es que tú eres una guerrera, échale ganas. Entonces, tómate tu medicina, cuídate. Y vamos pidiendo todas las de la casa de Rosina, que somos muchísimas, por ti. Por ti, porque salgas adelante de este paso que te puso la vida. Así es que, a tomar medicina, a comer, aunque no te guste lo que te hacen o lo que preparas tú. Acuérdate que también la comida es parte de la medicina. Así es que, nos vamos a hacer estos moldes únicos con tus medidas. Vamos a empezar este hermoso tutorial, que vas a aprender muchísimo. Necesitamos una hoja de papel. Es un poco delgado. Aquí en México le llaman crack. O le pueden llamar de otro nombre en donde tú vivas. Una playera. Pero te voy a explicar. Esta playera que traigo aquí es que te debe de quedar exactamente a ti. Que sea a tu medida, que la sientas rico del busto, que te quede bien del hombro, del cuello y del largo. Son pasos muy básicos, pero que te va a quedar hermosa. Porque a esto le vamos a hacer una transformación con nuestra cinta métrica, nuestro plumón, nuestra regla de curva y una regla larga. Eso es lo único que vamos a necesitar para que aprendas a hacer este hermoso patrón único. Porque no hay más, son con tus medidas. Únicamente con las transformaciones que vas a seguir en la casa de Rosita, vas aprendiendo cómo manejarlos. Y nos vamos al procedimiento. Aquí doblé la hoja a la mitad. E hice una línea punteada. Fíjate muy bien. Cuando sea línea punteada, es que va la tela doble. Para que te fijes muy bien cuando doy yo los datos para hacer el molde o para cortar la tela. Línea punteada significa tela doble. En esa punteada, en esta línea punteada, voy a acomodar la playera. Acuérdate, tiene que ser una que te sientas a gusto, que te quede muy bien. Y vamos a marcar el contorno de la playera. Porque de aquí vamos a empezar a hacer... Vamos a empezar a hacer la transformación sin perder tus medidas. Aquí, la vamos marcando con puntitos. No importa que la playera esté un poquito más escotada de la sisa. Ahorita le vamos a adecuar sin perder las medidas. Vamos a adecuar totalmente para que ya únicamente la puedas cortar y pasarla a la máquina. En la parte de abajo, yo le doy siempre 4 centímetros. Aquí le estamos marcando 4 centímetros. Ahorita vamos a unir puntos. Ahorita. 4 centímetros. Aquí está. Ahorita sí, ya vamos a retirar lo que es la playera. Esta no tiene todavía línea de aumento para los costados. Lo primero que vamos a hacer, vamos a trazar una línea para el largo. Aquí está. La que habíamos puesto con puntos, que ya le dimos lo largo que quiere ser el tamaño de la blusa. Únicamente nos falta hacer la transformación del cuello que le vamos a subir. En la línea punteada, le vamos a subir 3 centímetros. Hay vestidos o blusas que necesitan un poquitito más. Aquí, en este cruce, vamos a utilizar nuestra regla curva. Aquí está. Ahora, tomamos el punto donde empieza el hombro y donde marqué los 3 centímetros. Y unimos línea. Obvio, esta de aquí, subimos el escote de la blusa. ¿Por qué la vamos a utilizar para cuello de vestido o para cuello de blusa? ¿Qué vamos a hacer con la sisa? Pero primero nos vamos al hombro. Al hombro, aquí está. Normalmente, en talla normal, es de 10 centímetros. No te va a quedar el hombro largo. Aquí lo podemos. Y volvemos a usar nuestra regla curva para unir puntos. Aquí está. Te fijas que ya no está tan escotada la sisa. Ya tiene una sisa mejor para lo que tú la quieras usar. Ahora, de costado, le vamos a dar línea de costura. Normalmente, son 2 centímetros. Así es que vamos a marcar los 2 centímetros a todo lo largo de aquí. Aquí está. 2 centímetros. Tú incluso te la puedes hacer un poquito más flojita, dependiendo de cómo a ti te guste la ropa. Si te gusta muy justita, pues le pones menos. Y vamos a usar nuestra regla curva. Aquí está. Hacemos coincidir líneas. Cerramos la de la sisa. Este molde es único, único para ti. Son con tus medidas. Ya lleva línea de costura. Y únicamente, ¿qué debes de hacer? Esperar a las clases de rocina para que veas que de este molde básico vamos a hacer cosas hermosísimas. ¿Cómo le podemos poner a este molde? Delantero. Delantero. Lo cortamos. Rectificas tus medidas. Y este te va a servir para uno y muchos, muchos vestidos y creaciones que hacemos en la casa de rocina. Yo te sugiero que después lo pases a un papel un poquito más grueso, un cartoncillo, un... No sé cómo se llama en el país donde vivas. Y ese te va a servir. Ya no vas a tener que poner la playera y únicamente tenerlo en cartoncillo grueso. Y de ahí, eso sí, volverlo para alguna modelo que vayamos a hacer. Lo pasamos a papel y de ahí hacer la transformación. Este es el delantero. Ahora vamos a hacer la espalda. Así es que ponte muy lista. Para que veas lo fácil que es sacar tus moldes, que son individuales, son personalizados, vamos a utilizar el mismo método del delantero. Hice un punteado de línea. ¿Por qué? Porque a veces la espalda va sin corte. Pero si lleva corte, pues omites esta raya. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer que vamos a subir 4 centímetros y medio de la parte de atrás del cuello. Normalmente el frente, el delantero, lleva más escote y la espalda lleva menos. Y nos vamos a ayudar nuevamente con nuestra regla curva. Marcamos de la punta del hombro hacia donde marcamos los 4 y medio. Marcamos lo alto que va a ser de la parte de la espalda. ¿Qué nos falta? A ver si no has perdido. Cuidado. Aquí está, que vamos a marcarle los 10 centímetros que lleva en el hombro. Aquí está. Pero también hay una cosa bien importante. La parte de atrás o la espalda lleva menos escote la sisa. Solita nos las va a dar aquí nuestra regla curva. Ponemos aquí, metemos un poquitito más la regla, la hacemos coincidir con el punto de abajo de la sisa y marcamos. Aquí está. Cerramos los puntos con nuestra regla, la del hombro. Aquí está. ¿Qué nos falta ahora? Únicamente darle línea de costura. En el anterior, que es el compañero de esto, le di 2 centímetros. Aquí está. Nuevamente. Si tú quieres marcárselas de una vez o solamente cuando estés cosiendo o cuando estés cortando. Aquí la marcamos. Aquí está. Marcamos los 2 centímetros de costura. Yo siempre les digo que cuando usen licra, deben de hacerla un poquitito más suelta. Porque la licra tiende a pegarse al cuerpo. Si tú le das esta línea de, yo le llamo de fleje, te va a quedar mucho más linda. No te va a quedar gruesa, te va a quedar muy linda. Cerramos puntos aquí. Cerramos en la parte de abajo. Y ya tienes la transformación de tu blusa, de tu blusa para lo que es la espalda. Te vuelvo a recomendar. Ya cuando estés, tengas correcto lo que es el largo de la blusa o del vestido o de lo que quieras. Cuando es vestido, haces caso omiso de esto. Marcas hasta lo largo que tú quieras tu vestido. Y luego pasarlo a un cartoncillo. Porque este te va a servir para cien y mil veces. Así es que le ponemos un nombre. Espalda. Y ya tienes ahora, sí, lo que es el delantero y la espalda. Recuerda que este tipo de transformaciones son transformaciones muy lindas, muy fáciles, muy sencillas. Porque te van a ayudar a coser, a que seas ágil con más con tus manos. A que aprendas a doblar tu tela. Y ¿sabes qué? Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!